Amigos de Destinos Vive Perú, bienvenida a esta edición, hoy día lunes 29 de julio nos encontramos presentes nuevamente en la Feria Fongal 2019 y vamos a hacer todo el recorrido. Comentarles que lo más llamativo el día de hoy es el concurso de la marinera norteña, acompáñennos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita nos encontramos con Lucy Burgos, la encargada del Tunche y nos va a comentar sobre toda la diversidad que hay en platos típicos de nuestra Amazonía peruana. Hola linda, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Lucy Burgos, representante del restaurante turístico El Tunche. Bueno, estamos aquí en la Feria Fongal promocionando todos nuestros platos típicos, tales como son el tacacho con cecina, el juane de gallina, tacacho mixto, ceviche cecina, entre otros. También nos pueden encontrar en nuestra tienda principal, Girón Ayacucho 380 Barrio San Sebastián. Van a hacer la cordial invitación a todos nuestros amigos, cajamarguinos y turistas que puedan visitar y probar, ¿no? Tanto nuestra comida amazónica como nuestros tragos exóticos. Erlin Castillo nos comentará acerca si es que el número de visitantes a Fongal 2019 es aceptable o es muy variante en comparación a años anteriores. Bueno, según muchas críticas de los clientes, pues dicen que años anteriores el apogeo de la gente era demasiado, mucho más en exceso, ¿no? Pues ahora hay poca clientela, las ganancias no son tan buenas, pero ahí va. Según lo que muchos de los dueños de los stands o amigos aquí cercanos dicen que el tipo de música que traen para los eventos de Fongal, pues no son literalmente los adecuados. Bien, ¿y qué actividades consideras que serían oportunas agregarlas para los próximos años? Creo que han quitado del programa la Tauromaquia, creo que es. Es un concurso de vacas, toros, creo, al estilo Correa de Toros, que para este año ya lo han cancelado, no lo han sacado. Pero creo que eso es lo que más gente traía, eso es lo que me han llegado a decir también. Esa entonces es una buena opción por parte de nuestro amigo Erlin para aumentar el turismo en la Feria Fongal de los posteriores años. Nos encontramos con el participante Luis Carranza, de la categoría de oro, quien va a invitar a todos a visitar Fongal 2019. Estoy muy contento en la Feria de Fongal, estoy invitando a todos a compartir la alegría de Fongal en Cajamarca. Soy uno de los participantes en el concurso de marinera en la categoría adultos. Mi categoría es oro, pero no hay en Cajamarca esa categoría. Estamos invitando a todos los participantes y visitantes de Cajamarca que vengan a Fongal a visitar. Gracias. Estamos con Corina Santiago y con Francisco Reina, quienes son unos participantes que vienen de tan lejos. Nos van a comentar cuál es la experiencia que vienen teniendo aquí en Fongal y cuáles son las expectativas que ellos han traído a este Fongal 2019. Bueno, yo soy Corina Santiago, vengo del departamento de Ayacucho. Bueno, es la segunda vez que vengo aquí a Cajamarca al mismo concurso Fongal. Y me parece un concurso muy representativo de la marinera, bueno, por la zona, el lugar, la feria misma. O sea, es un entorno en el cual hay gran variedad, ¿no?, de este y aparte lo que es la marinera. Entonces, es muy lindo venir a este concurso. Bien, ¿yo era Francisco? Sí, bueno, las expectativas que tenemos son muy altas, ¿no? Lo que más deseamos como pareja es ganar. Y es un concurso muy representativo de Cajamarca, esperemos que siga de acá en adelante. Yo, bueno, particularmente he participado desde siempre acá. Soy acá, pero radico en Lima y he venido ya con ella segunda vez. Estamos en la categoría juvenil y pues nada, darle, ¿no? Bien, ¿obtuvieron alguna medalla el año pasado? Eh, sí, bueno, fue hace dos años y obtuvimos el segundo lugar en el mismo concurso. Entonces, este año tienen que ir por el primer lugar. ¡Gracias! 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 Esta fue la nota que presentamos para Destinos Vive Perú hoy 29 de Julio. Pueden encontrarnos en Facebook como Destinos Vive Perú y en nuestra página web como www.destinosperu.com